Hola mi gente, en este video vamos a explicar dos cosas que pueden ayudarte este año 2019 en ganando más éxito en su carrera. Vamos a ver. Bueno, si esta es la primera vez que tu visitaste mi canal, mi nombre es Dallan Van Der Poel. Soy un creador de content en YouTube y podcast y un blog y todas las cosas acerca de su carrera para avanzar su carrera y ayudarte en ganar más éxito, más tiempo, más moneda y más libertad en su vida. Creo que está obvio, pero si no está obvio, mi primer idioma no es español, es inglés, de verdad. Pero este año vamos a tratar de hablar un poquito más en español para conectar con mi gente como usted para crear una comunidad más amplia, más familiar, más internacional. Bueno, en este canal vamos a hablar, como acabo de decir, en qué costas para avanzar su carrera, para ganar más tiempo, más moneda y más libertad. En este video en específico, vamos a hablarte dos cosas para ayudarte este año 2019. En este video, vamos a enfocar en dos cosas que yo no lo hice bien en el año pasado. Espero que estas dos cosas pueden ayudarte a engañar más en este año. Número uno. En el año pasado, yo no tenía la confianza en mi vida, la confianza en mi trabajo, la confianza en mis ideas para lanzar o para tirar más shots. No shots como cervezas o licor, pero para tirar la bola en el basket, ¿no? Me falta la confianza para tirar más shots. Todavía estoy pensando en algo, tengo una idea, tengo un post por Instagram, tengo un foto, un podcast, una idea para decir en una reunión, pero me hace falta la confianza para decirle a la gente o para mostrarle al mundo. En esta cosa, me perdí muchas, muchas chances para avanzar y para ganar. Mi consejo para este año para usted es no tiene pena en lanzando sus ideas. Si tiene algo para lanzar, tiene una idea, tiene un consejo para alguna persona, tiene una oportunidad para ganar o una oportunidad para hacer algo que está tan difícil, tú no pienses, ay, yo no sé cómo hacer esta cosa. Bueno, no tiene pena. Lánzalo. Porque si tú no tiras la bola, no hay ninguna oportunidad para ganar. Sí, si tú tiras la bola, hay un chance que se salió mal, se salió bien, pero si tú no tiras la bola, no hay ninguna oportunidad para ganar. Entonces, si tú tiras la bola más, si tú tomas más shots, hay más oportunidades para ganar. Ese es mi primer consejo por el año 2019. Tira la bola más. Toma más shots. Take more shots. No se preocupe acerca de quién no va a gustar, que no hay, esta persona no me gusta, esta persona va a decir algo mal. No importa qué dicen la gente acerca de sus ideas, de su proyecto, de su trabajo. Lo más importante es que tú estás tirando la bola y tratando de mejorar en cada vez. Y una vez salió ok, salió mal, yo no sé. Piénsalo, chequearlo y avanzar más para tirar la bola otra vez con más fuerza y para mejorar un poquito más cada vez que están tirando la bola. Este es mi primer consejo por el año 2019. Consejo número 2 es consistencia. En cada cosa que estás tratando de hacer este año, paga atención duro de su consistencia. Es bien importante porque a veces hay gente que durante la primera vez que tú hagas algo o tú digas, hey, voy a hacer algo, hey, ¿qué tú piensas acerca de esa idea? La persona está un poquito, hey, ni fui no falso, yo no sé, no me gusta esto, su idea está mal. Pero, de verdad, no siempre es que la persona piensa que su idea está mal. Es porque la persona está esperando para ver si tú vas a seguir con consistencia. Si tú vas a arrancar hoy en enero y en febrero, se acabó. Entonces, en este año, lo más importante es que en cada cosa que vas a hacer es para seguir con consistencia. Paga atención a este para no parar, para parar rápido o para no faltar arriba en un mes, baja en un mes, arriba en un mes, baja en un mes, algo que va y viene. Esto no va a salir bueno. Paga atención a su consistencia en cada cosa. Si es ejercicio, su dieta, su trabajo, cada cosa que quieres ganar este año es bien importante para pagar atención a su consistencia. Creo que si tú pagas atención a estos dos consejos, va a ganar más tiempo, más plata y más libertad en su carrera este año. Por este video, esto sería todo por hoy. Si te gusta este video, por favor, dale un like, dale un clic, haz un clic en el botón de notificaciones, el bell y subscribe. Y para mantenernos conectados, por favor, me sigues en las redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, arroba DallanV, D-A-L-A-V, para mantenernos conectados. Si tú quieras escuchar o leer más cosas acerca de su carrera, simplemente visitar mi sitio web en DallanV.com, DallanV.com, para ver o leer o escuchar más cosas. Suerte, mi gente. Chao. Chao. Chao.